El día de hoy a través de este video saludamos a nuestro amigo Cristian David. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo y le agradecemos por ver los videos. El Sifoforus maculatus, conocido como plati. Este pez se encuentra en América, en México, en el estado de Veracruz y hasta el país vecino Belice. En el acuario ofilia son muy populares ya que no requieren de cuidados especiales y se reproducen fácilmente. Como otros peces de su misma familia, los gupi o los molly. El tamaño que alcanza este pez en el macho es de 4 centímetros de longitud y tienen un aparato reproductor llamado gonopodio. Las hembras alcanzan los 6 centímetros y su aleta anal es redondeada. Son peces pacíficos, el macho alguna vez puede ser un poco territorial, pero no tenemos problemas por eso. El plati es un pez para acuarios comunitarios, o sea que pueden convivir con otras especies. El plati es un pez o bovivíparo. Esto quiere decir que los huevos permanecen en el interior de la hembra hasta su eclosión y después salen del vientre de la hembra. Son peces muy fáciles de reproducir. El macho es muy acosador y persiguen a las hembras con el fin de copular, por lo que es recomendable tener 3 hembras por cada macho, ya que las hembras pueden estresarse mucho por el acoso de los machos, incluso podrían llegar a morir por eso. El tiempo de gestación es de un mes. En los últimos días de la gestación, el vientre de la hembra aumenta su tamaño considerablemente, variando de 1 a 50 alevines, que son totalmente autónomos de la madre. Ya se valen por sí solos. Buscan alimento. Por esto es recomendable brindarles a los alevines lugares de escondite, con plantas o piedras o adornos, para evitar que sean devorados por otros peces o por los mismos padres. La madurez de este pez, la madurez sexual, se alcanza a los 6 meses. Para estos peces se recomienda un acuario de 40 litros, aunque es un acuario muy pequeño. Yo recomendaría que, si vamos apenas a poner un acuario, tratemos de comenzar mínimo con un acuario de 60 litros, ya que tarde o temprano terminamos comprando acuarios más grandes, porque los peces van a vivir mejor en acuarios grandes. El agua puede ser un poco dura y ligeramente alcalina. No debemos poner sal en el acuario. En el agua del acuario no debemos colocar sal. Estos peces soportan temperaturas entre los 20 y 27 grados Celsius. Lo recomendable es 25 grados Celsius. Un pH de 7,0 a 7,5. Y un GH entre 10 y 14. La alimentación para este pez debe ser rica en proteína y darle también algunos vegetales. Entonces, podemos darle tubifex, artemia, aunque yo recomiendo estos alimentos pero liofilizados, ya que si los damos vivos podemos ocasionar que nuestros peces se enfermen. También les podemos dar escamas o juelas, pero estas recuerden hay que remojarlas antes de dárselas a los peces. Y yo les doy también rodajas de pepino, igual que los guppies o los golfies les gustan mucho las rodajitas de pepino. Existen distintas variedades de este pez, el pez plati, como podemos ver aquí. Aquí estamos viendo el pez que se le conoce como el Mickey, ya que en su aleta caudal tiene tres manchas que nos dan el parecido a ese personaje de las caricaturas, el ratoncito Mickey. Ahí podemos ver las manchas en su cola, las que nos recuerdan a ese ratoncito. Otra variedad es el plati piña. El cuerpo de este pez es de color amarillo, excepto la cabeza, la cual es de color marrón. El plati coral. El cuerpo de este pez es totalmente rojo o naranja. El cometa. La aleta caudal tiene dos rayas en los bordes. El sunset. Su cuerpo es de dos colores. Tuxedo. El cuerpo es de uno o varios colores con una franja de color negro. Wagtail. Cuerpo de uno o más colores, pero las aletas siempre serán negras. Y por último tenemos el azul. Y su cuerpo es de color azul con algunos reflejos dorados. Pues bueno amigos, estos son algunos datos sobre el pez plati. Espero que les gusten. Si les gusta el video, les invito a que le den un like y que lo comenten. Si me faltó decir algo sobre este pez, pues les agradecería mucho que escriban debajo de este video en la bandeja de comentarios. También si quieren recibir saludos en el próximo video, pues también dejen ahí su nombre para que yo les mande saludos. Pues un fuerte abrazo a todos ustedes amigos y gracias por reproducir los videos. Nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto. Hasta pronto.